Eso que hay ahí es Laura Una cucaracha ¿Me dejáis un hueco? Pregunto Hola piratas, soy Rolica y yo estoy aquí con dos autorazas que además acaban de publicar sus novelas Y son Laura Tarraga y Sonia Lerones Bueno, yo ya estoy aquí muchas veces, así que no sé por qué me presentan ya Estamos aquí porque este vídeo es de suerte, un momento Pablo y Carmelo A callarse, es que de verdad, ahí rajando Estamos grabando en el aire Pero mirad lo que bonito que me ha dado Pablo Es más bonito que el suyo y el suyo ¿Es verdad? Bueno, sí, está muy bonito, sí Un segundo de silencio Calléis, por favor Sabéis que recientemente hemos llegado a dos mil suscriptores Además he venido, bueno, a los eventos literarios que hay en Madrid este año 2018 Entonces como iba a estar con estas dos maravillosas escritoras Dije, ¿por qué no hacemos un sorteo para el canal? Que acabáis de publicar vuestros libros, seguramente son de interés Laura tiene El imperio del sueño que acaba de publicar con el turno Y Sonia tiene La Posada Sima publicada con Phoenix Si hacemos una cosa y tú me das el libro Yo, el tuyo Intercambio en dos mil japan Como simplemente os voy a decir que para participar lo único que tenéis que hacer es estar junto a mi canal Y dejad un comentario diciendo que participáis para que yo luego sepa quién soy Oye, si queréis hacer retweet al tweet que voy a dejar antes de hablar en Twitter Posiblemente tengáis más probabilidades de ver Maravilloso, ¿qué tal la experiencia de este año? Venir a Madrid como escritoras Porque además habéis presentado tú ayer y tú también, o sea, y tú a las seis Y nos llevamos una hora, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia? Súper bien, estoy muy contenta Es que la gente es como... Ay, tan adorable No veis lo bien que hablo Venir como autora, además de ser la primera vez Es súper guay Quiero repetir Maravilloso, publicadme También lo digo Y así hacemos otro sorteo Espero que guste tener este sorteo en mi canal Que estéis muy interesados con este libro Porque, bueno, ya sabéis que ellas son mis amigas Entonces me hace tejer ilusión poder sortear estos libros en mi canal Tienes que suscribiros a mi canal Dejad un comentario abajo Es opcional hacer retweet al tweet Y que, bueno, pues mucha suerte a todos Mucha suerte y espero que os gusten ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!